En horas de la mañana de este martes, comunidad y empresarios de Barranca Bermeja realizaron plantón en la electrificadora a modo de protesta pacífica por el incremento en el precio del kilovatio, manifestando que las tarifas son muy costosas incluso en los estratos 1 y 2. Venimos acá como una iniciativa de protesta pacífica contra los otros costos que tenemos de la energía en este momento en Barranca Bermeja. Ya hemos denunciado a todos los entes de control, hemos hecho el ejercicio, hemos llamado a todo mundo para que venga y se percate de la grave situación que vivimos los barranqueños con el costo de energía. Ayer hablé con el senador Gustavo, donde él también está muy inquieto y me dice que ya hay una mesa pendiente entre la CRE y la ESA para poder concertar el valor del kilovatio porque yo sigo insistiendo que mientras que no miremos y revisemos la fórmula tarifaria, va a ser muy difícil que podamos tener un kilovatio más económico para Barranca Bermeja. Empresarios del distrito manifiestan que en Barranca Bermeja es una necesidad el uso de electrodomésticos como ventiladores y aires acondicionados debido a las altas temperaturas, pero con el alto costo de los recibos de energía eléctrica se hace imposible sostener una empresa. El cantón del día de hoy es una acumulación de esa insatisfacción que tienen los empresarios de Barranca Bermeja, que tienen los usuarios de la ciudad por los altos costos del kilovatio. ¿Cómo es posible que en lo que va a ocurrir el año ya han subido casi un 30% desde enero hasta la presente? Y en este momento nadie ha explicaciones, venimos a buscar al gerente ya en cinco oportunidades, nunca está en Barranca Bermeja el gerente, exigimos que venga alguien de la Comisión de Regulación de Energía y Gas para que nos diga por qué el incremento y estamos solicitando cuáles son las utilidades de la ETSA, EPM y Barranca Bermeja para que los ciudadanos sepan cuánto le genera esta empresa al Estado, cuánto paga de impuestos a Barranca Bermeja esta empresa, porque resulta que paga impuestos en Medellín. Entonces, de alguna forma tenemos más de 35 mil usuarios endeudados con la ETSA, que se les presenta pago, son diferidos, cuando lo pagan ya prácticamente pagan el doble de lo que deben, estrato 1, 2 y 3 pagando recibos de más de 500 mil pesos, entonces la insatisfacción de los usuarios y de los empresarios es lo que nos tiene aquí en este momento. Nosotros vamos a conformar una mesa en donde exigimos que esté el gerente de la empresa de ETSA, EPM y también esté un representante de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, vamos a ir a la Comisión Quinta del Senado a llevar un proyecto para que Barranca Bermeja sea declarada como distrito especial tarifario, para que tengan en cuenta las altas temperaturas y que se ha tenido que quitar más de 580 plazas de empleo para que los empresarios que pagan energía puedan seguir sosteniendo el negocio. La comunidad exige que la Comisión de Regulación de Energía y Gas aclare el porqué del incremento en el precio del kilovato y que se regule el costo teniendo en cuenta las altas temperaturas en el distrito.